Será a partir de este martes 9 de marzo, cuando inicie la aplicación de la vacuna contra COVID en adultos mayores del puerto de Veracruz. Así lo confirmaron este fin de semana las autoridades de salud. Recuerden que ya está próximo a comenzar la gran jornada del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años y más, y lo esperado, en las ciudades grandes de nuestro estado, como el puerto de Veracruz, Jalapa, por citar unos ejemplos. Fue este mismo fin de semana cuando 60.000 dosis del laboratorio Pfizer y más de 50.000 dosis de Sinovac arribaron a la entidad. Serán estas 100.000 vacunas las que habrán de aplicarse en los próximos días. Ante la proximidad de las jornadas de vacunación contra COVID-19 en las grandes ciudades de Veracruz, las autoridades de salud hicieron el llamado a los adultos mayores a estar atentos a la fecha que les corresponda. Las instancias estatales recordaron que la inoculación se realizará según la primera letra de su apellido paterno, por lo que el orden será el siguiente. El día 1 de la letra A a la E. El día 2 de la F a la J. El día 3 de la K a la O. El día 4 de la P a la T. Y el día 5 de la letra U a la Z. Los días 6, 7 y 8. Se destinarán a personas que por incapacidad o enfermedad no pueden levantarse de cama. Mientras que los días 9 y 10 se vacunarán a las personas que no hayan estado en la ciudad. ¿Cuándo era su turno? Elías Durán, Meganoticias.